Human Design Lab, el laboratorio de experiencias de HDO, presenta no hemos verificado la confianza de unos con otros. En HDO hemos creado un modelo válido y confiable estadísticamente que mide la confianza entre los miembros del equipo. La confianza es una variable dependiente del rol que desempeña la persona en el equipo, de su capacidad en el rol y la calidad de las relaciones de unos con otros. Adicionalmente, nuestro modelo mide dos dimensiones, la confianza en uno mismo como miembro del equipo y la confianza en los demás. Con base a nuestra investigación, el valor mínimo tolerable, tanto en una como en otra, sería del 75%. Confianza es una variable muy frágil en las relaciones humanas. Hay que estar muy atento a que no descienda del nivel indicado. Trabajando en equipo, hacemos realidad lo imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!